Pone en marcha a gobernador remodelación de la Casa de la Cultura con más de 28 millones de pesos. Encapuchados asaltan domicilio en la colonia burócrata, se llevan joyería y dinero en efectivo. Investigan posible abuso sexual a mujer en el ejido Piedras Negras. Anuncian incremento en el costo del trámite de pasaportes en Igol Paz. Inicia este domingo el subsidio de verano de Comisión Federal de Electricidad. Asegura alcaldesa que índices de robos y homicidios van a la baja. Recaudan municipios 128 millones de pesos por concepto de impuesto predial. Dan banderazo de arranque a obras de introducción de drenaje en esta ciudad. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche, noche ya de miércoles, mitad de semana. Me da mucho gusto saludarle y gracias por acompañarnos. Estamos puntuales ya a nuestra cita con la información, lo más importante generado en nuestra comunidad. Quédese con nosotros y estemos también en contacto a través de nuestro centro de mensajes. Ya está aquí disponible para que usted nos envíe su reporte, su denuncia, su opinión sobre la información que le presentamos a continuación. Por supuesto también si podemos apoyarle con algún servicio social en nuestras redes sociales. Le invitamos a que se comunique, nos envíe sus textos, fotografías o videos al 878-122-2222. Y le recuerdo que si usted tiene alguna duda, algo que quiera comentarnos directamente, puede hacerlo a nuestro teléfono en el estudio 78-22-815. Estamos en vivo como cada noche en Telezócalo Nocturno. También le recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, ya estamos transmitiendo en vivo. A quienes se unen a la transmisión les invito a que nos digan desde dónde nos ven y también a que compartan la publicación. Estamos en Instagram, ¿alguien en esta red social? Vamos a ver cuántas personas están en Instagram. Ya checaremos más adelante, ahí está nuestra página y le invitamos a que también entre a esta red social. Estamos en la web www.superchannel12.com y estamos en la radio 96.7 Recuerdo. Le saluda Dariela Macías, a quienes nos escuchan a través de la radio esta noche. Damos inicio con la información, esto es el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Ocho ya con tres minutos, 23 grados la temperatura para esta noche, esperamos que descienda a los 13 grados centígrados. Será una noche fría, tendremos viento del noroeste a menos de 10 kilómetros por hora. Esta noche con nubes intermitentes o parcialmente nublado. Para mañana jueves, máxima de 31, continúa el viento del noroeste, mayormente soleado mañana, pero con viento, vea usted, aumenta la velocidad a un 16.7 kilómetros por hora. Por lo tanto, mañana jueves por la noche, la mínima será de 12 grados centígrados. Ya no hay probabilidad de lluvia para esta noche ni el día de mañana, continúa mañana por la noche el viento del noreste. El viernes, máxima de 28, mínima de 14. El sábado, 31 grados como máxima mínima de 16. El domingo, 32 grados como máxima mínima de 20. El lunes, 31 como máxima mínima de 20. También martes, 33 grados máxima mínima de 19. Y el miércoles, 31 grados como máxima mínima de 17. Es el pronóstico para los próximos siete días. Y a los 8.05 minutos vamos a los puentes internacionales. Puente 1 está lleno de caseta a caseta en esta noche. Vamos al puente número 2, puente 1 lleno de caseta a caseta, puente internacional número 2. Estamos haciendo el recorrido, ya pasamos más de medio puente. Vaya por el puente 2, va a ser usted algunos 10 minutos para cruzar. Puente 1 está lleno. Y ahora vamos al tipo de cambio. El dólar se cotiza a la compra en 17 pesos con 50 centavos y a la venta en 17 pesos con 80 centavos. Gracias a quienes se comunican con nosotros a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo Facebook diagonal Super Channel 12. Aquí estamos en vivo y enviamos saludos para Sergio Alfonso Jiménez Amarripa. Dice buenas noches desde Villa de Fuente, Dariela Macías. Gracias, Sergio. María Rivera, también buenas tardes, Super Channel. Saludos, bendiciones. María Ana Ramos de Ibarra, buenas noches. Nos dice desde Minas de Barroterán, Coahuila. Se comunica Polo Lira García. Muchas gracias. Gracias Alma Rosa Montalvo de Vélez. Pregunta, ¿ya no lloverá? No, ya no. Según el pronóstico, ya no hay probabilidades de lluvia. Robe García nos dice que se nubló en Morelos. Sí, algunas áreas continúan algo nubladas. Sin embargo, bueno, al menos para Piedras Negras e Igol Paz ya no hay probabilidades de lluvia. Que estamos transmitiendo en vivo. Le invitamos a que estemos en contacto en esta noche también a través de esta red social. Y damos inicio con las noticias. Le comento que con una inversión de más de 28 millones de pesos el día de hoy, el gobernador Miguel Ángel Riquelme y la alcaldesa Sonia Villarreal pusieron en marcha la remodelación de la Casa de la Cultura. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, y la alcaldesa Sonia Villarreal encabezaron un evento en el cual se dio inicio a la restauración del emblemático edificio de la Casa de la Cultura de Piedras Negras, ubicado sobre la avenida López Mateos, mismo que fue inaugurado el 1 de enero de 1975. El edificio se encuentra en abandono desde hace algunos años y será a través de esta obra que este lugar retomará su vocación como un centro dedicado a las artes. En el proyecto de remodelación se invertirán 28.6 millones de pesos, según lo que dio a conocer durante el evento el secretario de Infraestructura y Transporte en el estado, Gerardo Berlanga, quien agregó que la obra está proyectada a realizarse en ocho meses. En la planta baja vamos a tener una recepción, área de galerías para exposición, cuarto frío, cuarto eléctrico, salones de baile, salones de usos múltiples, servicios sanitarios, oficinas administrativas, biblioteca digital, áreas de estudio, cafetería y área de piano. Como obra exterior trabajaremos las banquetas en todo el perímetro, estacionamiento con 500 metros cuadrados, aproximadamente 20 cajones. Y en la planta alta tendremos un lobby, salones de danza, salones de guitarra y violín, área de baterías, talleres de artes plásticas, talleres de pintura, un teatro, área de espera, salón de usos múltiples, camerinos y bodega de utilería, elevador, servicios sanitarios y una bodega de área de danza con su escalera. Muchas gracias. El tiempo de ejecución es de ocho meses. Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, dijo que gracias a que existe paz y seguridad en el estado, es que se puede invertir en otros rubros. Con edición de José Hernández, para Super Channel 12, Dariela Macías. A las ocho con ocho minutos, en otro tema le comento que con el fin de cubrir al 100% las necesidades de la población, se dio el banderazo de inicio a las obras de introducción de drenaje en las colonias Lázaro Cárdenas y Villa de Fuente. Los detalles los da a conocer el gerente de Cimas, Arturo Garza. Buscando abatir el rezago que existe en algunos sectores de la ciudad en el tema de la falta del sistema de drenaje sanitario, la alcaldesa Sonia Villarreal encabezó el arranque de dos obras de introducción de drenaje, una en el ejido Villa de Fuente y la segunda en la calle Margarita Maza de Juárez, de la colonia Lázaro Cárdenas, obras que cambiarán la calidad de vida de las familias de estos sectores. Así lo señaló el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Arturo Garza Jiménez, quien dijo que la inversión entre las dos obras ronda los 400 mil pesos, por lo que es la indicación de la alcaldesa atender las colonias que en la actualidad carezcan de drenaje y terminar con las descargas al aire libre. Sí, mira, en el ejido Villa de Fuente estamos arrancando una obra de introducción de drenaje. Lo que se pretende, si el CIMAS ya tiene una cobertura del 96%, superior al 96% en lo que se refiere a drenaje sanitario, pues lo que se trata es de llegar o abatir ese rezago faltante. Y esto es parte de lo que estamos haciendo por el compromiso que nos hizo tener la Presidenta Municipal, la licenciada Zona Villarreal, ahorita con este proyecto en el ejido Villa de Fuente. Son 311 metros lineales de tubería de drenaje de 8 pulgadas de PVC, las que se están colocando ahorita ya en este lugar. Y esto viene a beneficiar alrededor de 22 familias, que son las que faltaban de incorporarse a lo que es la red municipal. Con esto, el ejido va a quedar ya, se puede decir, en una cobertura del 100% en lo que se refiere a drenaje sanitario. Y es que una de las premisas importantes es que Pieranera, siendo una ciudad de vanguardia con muchos ventajas que tiene, competitivas sobre otras ciudades, pues ya no debe permitirse la instalación ni la existencia de fosas sépticas o letrinas por el potencial riesgo sanitario y ambiental que representan. Entonces, el objetivo es continuar con ese abatimiento de ese rezago y ahorita nos dirigimos también a la calle Margarita Más en la Lázaro Cárdenas, donde también se va a hacer el complemento de una obra. Ahí son 27 metros lineales únicamente, pero que por muchos años esas familias no pudieron tener acceso al drenaje al faltar ese tramo de construirse. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Bien, por favor, preste atención y es que este domingo, primero de abril, inicia nuevamente el subsidio que ofrece Comisión Federal de Electricidad, en este caso el subsidio de verano con tarifas para esta región, con una región calificada como muy cálida, según la información que dio a conocer el jefe comercial de suministro de Comisión Federal, Rafael Castilla. La Comisión Federal de Electricidad pone en marcha desde este domingo, primero de abril, el subsidio de verano que consiste en aplicar un descuento en el consumo de 1.800 kWh por bimestre, en apoyo que la región norte está catalogada como Zona 1E de clima muy cálido. Rafael Castilla, jefe comercial de suministro básico de la CFE, dio a conocer que a partir de este domingo, primero de abril, inicia el subsidio de verano a la par con el horario de verano para el interior de la República Mexicana. Esta medida se lleva a cabo desde la primera semana del mes de abril y concluye la última semana del mes de septiembre, fechas en las que se consideran son los más calcinantes de la temporada de verano. El 90% de la población está dentro del subsidio de verano, lo que indica que será beneficioso sobre todo para los próximos meses cuando el consumo se eleva por las altas temperaturas. con imágenes de Tomás Escareña para Soprchanel 12, Hilda Águila. Ocho, ya con 12 minutos nos envían algunos reportes que ya damos lectura en unos momentos. Dice, hoy por la mañana esperaba el transporte de la ruta 2 a las 6 de la mañana, dice, para ir a trabajar, dice, y la ruta pasó hasta las 6.45. Había mucha gente esperando, ya van varias ocasiones que tarda mucho la ruta y todavía tienen el descaro que en los camiones traen un letrero que dice, si usted va tarde, no le eche la culpa al chofer, levántese más temprano. Bueno, pues ahí está, pasamos su reporte, pues imagínese, aparentemente no iban tarde porque estaban esperando la ruta a las 6 de la mañana, pero llegó a las 6.45. Hacen falta más rutas y vaya, más camiones, más choferes para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, sin duda alguna. Nos enviaban otro reporte y vamos a darle lectura, son unas fotografías que ya tienen ahí en producción. Dice, buenas noches, dice, por favor, ayúdenos con este riesgo, ya que últimamente, dice, los tráileres o los traileros se estacionan a la orilla de la carretera 57 en el ejido Lencino. Por varias ocasiones ha habido ya incidentes y la policía municipal dice que eso corresponde a la policía federal. No ponen atención, hay mucho exceso de velocidad, aún y cuando se marca el límite por ser un ejido de 40 kilómetros máximo, dice, esto podría causar un accidente mortal y la policía federal muy poco hace rondín en este tramo. Y aún ahora, estando presentes las patrullas de Nava y Protección Civil en el ejido, dice, por cuaresma no hace nada, por favor, comentar y turnar. Anexo fotografías de hace 10 minutos, dos traileros diferentes estacionados en carretera 57 ejido Lencino. Allá aparecen en su pantalla y este era un problema que se solucionó en la administración municipal anterior, el de los trailers y también el de los camiones carboneros que se estacionaban a un lado de la carretera y que varios incidentes se registraron debido a esta situación. Ahí está, hacemos el llamado a las autoridades de Nava para que no quiten el dedo del renglón, también a la policía y a la policía federal, a quien, pues exactamente, corresponde justamente esta responsabilidad. Ahí están, ahí están las fotografías. Son las 8 con 15 minutos, hacemos una pausa con una recomendación para usted. Ducasa, muebles exclusivos con garantía 100% de madera y a la medida, solo los encontrarás en Ducasa. Salas, comedores, recámaras, cocinas y mucho más. Somos fabricantes. Muebles 100% madera a los mejores precios. Ven a lo seguro, muebles con garantía. Muebles Ducasa. Visítanos en Avenida Martínez 4605, frente al Don Bosco. Ducasa, muebles y decoración. Así que ya lo sabes, ven a lo seguro. Muebles con garantía, muebles Ducasa. Muchas gracias,注意. Comprima. Mira, yaidores. Gracias. 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 Gracias a quienes se comunican con nosotros en nuestro centro de mensajes. En unos momentos más damos lectura a sus reportes. Vamos ahora con Armando Valdés, que nos tiene la información policíaca que se ha generado en las últimas horas. Armando, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches, señora. Buenas noches a la audiencia de Super Channel 12. Bueno, para conocer que el día de hoy se registró un accidente vial en las calles de Cuauhtémoc y licenciado General Cruz Maltos, en la que es en la colonia Mundo Nuevo, cuando el conductor en automóvil Ford Fusion, modelo 2010, que iba con vía libre, conducido por Miguel Ángel Solís Calvillo, 30 años, sobre la calle Cuauhtémoc, fue chocado por un camión de la empresa refresquera que circulaba sobre la calle General Cruz Maltos, que era conocido por Manuel de Jesús Chacón, o Strita, de 27 años de edad. En este accidente se reportaron daños materiales de consideración, sin que se reportaran personas lesionadas. La unidad de Chela Malibú fue que sufrió daños en la parte frontal como consecuencia de este fuerte impacto registrado el día de hoy. Y pues bueno, hablando de choques, otro accidente más se registra en lo que es el Boulevard Venustiano Carranza y casi cruce con Centenario. Este es otro choque por alcance, ya sabíamos que días antes se había reportado uno también de esa misma magnitud, y hoy también unos vehículos fueron, pues, se participaron en un accidente por alcance. Como probable responsable fue señalado Víctor Manuel Palo Saucedo, de 23 años de edad, conductor de un Ford Focus, quien impactó al conductor de una GMC de nombre José Eduardo Vázquez Alonso, y este, a su vez, impactó una Chevrolet Crucia, conducido por Juan Pablo García Medina. Una persona resultó levemente lesionada, se trata de Carmen Rodríguez Pasajera, de la GMC, y así fuimos un menor de tres años de edad. Hasta ese lugar acudieron paramédicos de bomberos que atendieron a las personas y que posteriormente lo trasladaron a un hospital solamente para su valoración. Los daños materiales también fueron de consideración en este choque por alcance, en ese transitado y peligroso crucero de Boulevard Carranza y Centenario, que aún y cuando hay semáforos se registran percances viales. En otra información también, hoy por la tarde se movilizó en lo que es las autoridades sobre la preventiva municipal, así como elementos de bomberos, toda vez que reportaban que en el Super Oscar, ubicada en la colonia Lomas de la Villa, se estaba incendiando. Posteriormente señalaron que se trataba de un Zacatar, pero la situación fue que un transformador se explotó al momento de caer chispas y comenzó a incendiar, pero el Zacate, ubicado en el Super Oscar, ubicado allá en el sector de la Lomas de la Villa, ubicado en el sector de lo que es Haciendas, las Haciendas, según se dio a conocer, Hacienda de la Laja, según se dio a conocer por parte de las autoridades de bomberos, que solamente controlaron la situación y posteriormente se apoyaron por elementos de la Comisión Federal de Electricidad. Dariela, audiencia especial, en 12, esta es la información policiaca más importante generada hasta estos momentos. Muchas gracias Armando por la información. Buenas noches. Gracias, buenas noches Armando Valdés con información policiaca y también le comento que un grupo de encapuchados armados con palos ingresaron a la vivienda de una mujer de 74 años de edad. Estos sujetos lograron sustraer de esta vivienda a la colonia burócratas, joyería, dinero y también varios aparatos electrónicos. Un grupo de sujetos armados con tubos y palos entraron a un domicilio de la calle Poder Judicial de la Colonia Burócratas y robaron a Gloria Figueroa Ortega, 74 años de edad. Los responsables se llevaron joyería y aparatos electrónicos que la mujer tenía en su casa. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza, se guía, nos informa. Se refieren que un reporte por parte de los habitantes de un domicilio ubicado en la colonia burócratas, calle Poder Judicial, en la que narran elementos de seguridad pública ahí que fueron despertados los moradores de ese domicilio por cuatro o cinco personas, los cuales se metieron al interior, aparentemente por una ventana, que inclusive cuando los despertaron les requerían ahí objetos de valor. Lograron sustraer objetos como en este caso son una televisión, así como también en joyería diversa, y la cantidad de mil pesos. Se está analizando ahí las entrevistas, recabando las entrevistas de los que estuvieron presentes y también analizando los perfiles de los probables partícipes para ver si hay alguna similitud de modos operando. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Y elementos de la policía investigadora indagan el abuso sexual múltiple del que fue víctima una joven de 19 años de edad mientras se encontraba en una fiesta en el ejido Piedras Negras. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza, seguía dio a conocer que se investiga la supuesta violación que le realizaron a una joven de 19 años en el ejido Piedras Negras cuando se encontraba en una fiesta el pasado sábado. Sí, mira, dado el carácter del delito, los datos que te puedo informar al respecto, según petición de las víctimas, es que se está investigando, se está cerrando el círculo de investigación y sobre eso ya habrá un pronunciamiento en cuanto a actuar debidamente formalmente. ¿Ya declararon a los jovencitos? Sí, se declara en el entorno, ya sobre eso se hace la conclusión y se actúa formalmente. ¿Podría ser judicializado este caso? Se está investigando y sobre eso ya habrá un pronunciamiento al respecto. ¿Es importante todo dato que proporciona la víctima y los presuntos? Sí, cerrar la investigación es lo que nos interesa a nosotros, que no quede ahí dato pendiente y sobre eso ya habrá una actuación por parte de la Fiscalía. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. 8 con 24 minutos, algunos de sus mensajes. Dice, buenas tardes, un comentario, se supone que los trailers no entran en las colonias. Dice, en la colonia Los Montes, por calle Unidad, a la altura del tanque azul, se estacionan dos. La caja, obviamente, dice, pero tengo entendido que no deben entrar a las colonias, nos dice esta persona en su reporte. Muchísimas gracias. Damos lectura y pasamos a quien corresponda, por supuesto. También tenemos otro reporte, vamos a ver si… Aquí está, dice, quisiera que alguien realmente se preocupara por los internos del Cerezo, donde el comandante Pedro, dice, y el director, los acosan y los golpean, los humillan y les gritan y hasta les quitan el dinero si traen más de 300 pesos. Ellos lo guardan y misteriosamente, dice esta persona, se pierde. ¿De qué sirve que vaya a Derechos Humanos si no puedes hablar con ellos porque ahí están los guardias para intimidar si dices algo, nos dice esta persona, una denuncia a la que daremos seguimiento? Muchísimas gracias. Otra persona hablando sobre la inversión de más de 28 millones de la Casa de la Cultura, dice, está bien que inviertan, pero las calles están todas posudas también, que ya no pongan tantos bordos o topes, dice esta otra persona. Muchísimas gracias por su mensaje, nuestro centro de mensajes aparece en su pantalla. En más información policiaca, Santiago Espinoza, coordinador de Ministerios Públicos, dijo que durante los próximos días santos trabajarán de manera normal en la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado realiza labores de forma normal durante este periodo de vacaciones con guardias en las agencias de investigación y litigación. Santiago Espinoza, guía, coordinador de Ministerios Públicos, nos da a conocer la información. Sí, se trabajará 98% normalmente, hay guardias, se quedan las guardias respecto de lo que son las unidades de investigación y litigación, detenidos también, atención integral y también vía de puente tendrá ahí la unidad respectiva de atención integral, allende también pendientes de lo que pueda acontecer en beneficio de la sociedad. ¿Cuánto a los policías no hay descansos? Policías y servicios periciales no hay descansos ahorita, estarán al pendiente. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. 8 a 27, la alcaldesa Sonia Villarreal destacó las cifras de robos y homicidios que dijo lo que va del año son menores al mismo periodo del año pasado. La presidente municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, dio a conocer cifras que demuestran que los robos en sus diferentes modalidades han ido disminuyendo, ya que durante los primeros tres meses del 2010 se contabilizaban 184 robos. En el mismo periodo, pero del 2014, se tuvieron 275, mientras que en el presente año apenas si se han registrado 79 robos. Indicó que en el tema de homicidios en eventos durante el 2017, se registraron 7, mientras que en el 2018 se llevan contabilizados 4, lo que representa un 42% menos en relación al año pasado, y todas estas cifras son avaladas por la Fiscalía General del Estado. Estamos hablando de que hace tres administraciones en el 2010, hace dos administraciones, estamos hablando de 184 robos, ahora en la administración pasada, en el 2014 se tuvo hasta las fechas del día de hoy 275, y hoy a fechas actuales llevamos 79 robos. Esto es un compromiso que se hace con la ciudadanía, son cifras tanto del 9-11 como de la Fiscalía, y son compromisos que se hizo el continuar con la seguridad. En lo de los homicidios que te estaba diciendo, son eventos en el 2017-7, en el 2018-4, hay un 42% menos, y de los obsesos son en el 17-8 y en el 18-6, menos 25%. Ustedes recordarán, por ejemplo, los seis que llevamos podrán hacer recuento de, por ejemplo, el pomo, ¿se acuerdan aquel asesinato en Mundo Nuevo, donde salieron heridos unos niños? Después estaba el otro, el cócono, que una persona que estaba fuera en su vehículo y que fue también baleado, también en la colonia Mundo Nuevo. Después tenemos los tres asesinatos que acaban de ocurrir, precisamente en esta colonia, Lázaro Cárdenas, en una hierbería de tres jóvenes. Y ustedes dirán, bueno, ahí van cinco, hablan de seis. Sí, porque el otro fue a final del año, del año pasado, donde hablaban de una persona que se me hace que siempre se vestía de militar y que fue allá en la zona centro. Villarreal Pérez agregó que muchas personas están equivocadas al pensar que por ser mujer puede haber debilidad, sobre todo para atender temas de seguridad, ya que en materia de combate a los delitos del fuero común y de la delincuencia organizada, no se ha dado un solo paso atrás. Sí, mucha gente pone la etiqueta de debilidad o de se le va a salir de las manos el tema de seguridad, por supuesto que no. El tema de ser mujer no tiene nada que ver, es un tema, el de seguridad es un tema de igualdad, es un tema que es lo mismo ser una mujer o ser un hombre al estar al frente de un tema tan importante. Hay un equipo detrás, hay disciplina y orden que tienen que acatar los policías municipales, hay trabajo que tienen que hacer todos y lo más importante es que sí exista esa coordinación o cooperación entre las corporaciones policiacas para poder hacer el trabajo de seguridad. Por eso yo hablo de los números y de las cifras y de las estadísticas, no es lo que yo diga, es lo que hay en los números, en los indicadores y de esa manera pues que se pueda demostrar que realmente Piedra Negra sigue siendo un municipio seguro. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 8 con 31 minutos, hacemos una pausa y volvemos con más. WANE, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, WANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. WANE, si me gusta. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Estudia dos carreras en tres años, ocho meses. Beca y excelente ambiente universitario. Contamos con instalaciones super. Y carreras que solicita la industria de la región. Hashtag somos Correcamina. Si quieres hacer reimprensado y muebles guangos, ya sabes a dónde ir. Si quieres muebles de madera y con garantía, ven a la mueblería. Tu casa. Tenemos salas, recámaras, comedores, cocinas y mucho más. Piezas sueltas o en conjunto, 100% madera. Muebles exclusivos con garantía y a tu medida. Tu casa. Fritealdo Bosco, 79 547 46. Ven al Mirador. Pasión, súper extensa, mucho, mucho más extensa. El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región para tus fiestas y reuniones. Carne 100% de engorda. Somos distribuidores exclusivos de carnes finas San Juan. Y para los parrilleros, ya contamos con los mejores sazonadores, mejores precios, calidad y servicio. Lo encuentras siempre cerca de ti. El Mirador. Ven, el Mirador. En comunidad infantil y preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción. Válido hasta el 28 de febrero. Paseo de las Pinajas número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. Vamos a información de la ciudad de Igolpaz. Leopoldo Bielma, secretario del distrito, dio a conocer que el trámite de pasaporte sufrirá un incremento en su costo, un incremento de 10 dólares. Un aumento de 10 dólares en el costo para el trámite de pasaportes está anunciando la oficina del secretario del distrito que tendrá efecto a partir del 1 de abril en todo el país, informó el encargado Leopoldo Bielma. A nivel local, este servicio inició en la Casa de Corte a mediados de enero y la respuesta que ha tenido es muy favorable, pues entre 7 y 10 personas acuden diariamente a realizarlo, dijo. Si quiero pasarle algo nuevo a la comunidad, los mandaron el gobierno una notificación que nosotros ahorita estamos cobrando 25 dólares por aplicación aquí en el condado. Eso va a subir a 35 dólares a partir de abril primero de este año. Eso es algo nuevo que los informaron. Me estaba informando si era opcional, pero resulta que todo el país subió esa cantidad. Vamos a seguir con esas reglas. Pero lo demás, los pasaportes para adultos, para niños, eso sí va a seguir igual. Si quisiera invitar a la comunidad, si quieren venir a conseguir los precios exactos de cada aplicación, podemos aquí atenderla, atender la gente. ¿Cuánto es el valor de los adultos y los niños? Bueno, ahorita los adultos, si quieren el librito, cuesta 110 dólares. Si gustan tener simplemente la miquita o la tarjetita, esa cuesta 30 dólares para adultos. Para niños, menor de 16 años o de 15 para abajo, el librito cuesta 80 dólares y la miquita son 15 dólares. ¿Y aparte es el costo de los 35? Y aparte el costo de 25 que va a subir a partir de abril primero, 35 dólares por cada aplicación. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. En otro tema, le comento que este miércoles inició el proceso de demolición de tres casas que fueron adquiridas por la ciudad. En este terreno se pretende convertirlo en un área verde, según lo que informa el gerente interino, Iván Morúa. Luego de haber concretado la compra de la tercera vivienda junto a las otras dos que se ubican a un costado del arroyo sobre la calle Garrison, la ciudad comenzó con el proceso de demolición con miras a construir el área en una zona verde. Con lo anterior, se evitó que los habitantes de quienes ahí vivían desde hace muchos años siguieran corriendo el riesgo de enfrentar alguna tragedia, principalmente en temporadas de lluvia. Sobre este tema habla el gerente interino de la ciudad, Iván Morúa. Demolimos una. Notamos que quizás hacemos mucho movimiento y puede afectar a una de las casas que todavía tiene residentes. Por eso tomé la decisión de detener la demolición de la segunda, que también ya hemos completado. Toda la transacción está completa. Voy a esperar a que la gente de la tercera casa se mueva para terminar de demoler las tres casas. ¿Ya le compraron la tercera? Sí, sí, así es. Pero en el momento de que hicimos la negociación me pidieron tiempo para poder deshabitarla. Así que se los voy a dar, les aprobé eso y ya después demolemos las tres y ya tenemos el espacio. ¿Cuál fue la cantidad en total? En total, por los tres, ronda cerca de los 150 mil dólares. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. También el gerente de la ciudad, Iván Morúa, informó que el mayor de Eagle Pass, Ramsey Cantú, se reunió con personal del Departamento de Transporte de Texas con el fin de gestionar recursos para el desarrollo carretero de esa ciudad. Representante de esta ciudad, encabezados por el mayor Ramsey, Inglis Cantú, el gerente interino Iván Morúa e integrante del Comité de Desarrollo sostuvieron una reunión con directivo del Departamento de Transporte de Texas en Austin ante quienes gestionaron. Se designen fondos para la ampliación de la red carretera, tomando en cuenta el alto flujo de tráfico comercial que cruza de México y se interna no solo al Estado, sino a distintos puntos del país. Hemos estado tocando tres puntos principales que son la ampliación de la carretera 57 a cuatro carriles o por lo menos simplemente más carriles para pasar, también 277 y el completar lo que es el Loop 480. Son los tres proyectos mayores en cuestión de transportación que nos afectan a nosotros como comunidad. Pero algo que es muy importante para nosotros y lo cual nos basamos nosotros es en que el tráfico cruza por aquí. Si va y afecta a Austin, si va y afecta a Dallas, mucho del tráfico cruza por nuestra frontera. Por eso es necesario que nuestra frontera esté bien equipada, tenga las carreteras necesarias, porque este tráfico va y los afecta para allá. El negocio viene cruzando por nuestra frontera. Además, existe la intención de hacer notar a Eagle Pass en tres ciudades grandes que normalmente tienen proyectos mucho más costosos. Lo importante es dar los primeros pasos, dijo el funcionario municipal. Es bueno hacer notar a Eagle Pass. Es bueno que ellos sepan que tenemos esas necesidades. Quizás es difícil competir con ciudades más grandes como Houston, como Austin, como Dallas, que también tienen necesidades que son mucho más caros sus proyectos. Pero tenemos que hacernos notar. Es la única manera. Si no vamos y hablamos con ellos, si no vamos y representamos a Eagle Pass, no van a notar lo que son nuestras necesidades. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Tenemos varios mensajes en esta noche. Vamos a darles lectura. Y dice esta persona, no hay urbanización, guarderías, bibliotecas, salón de actividades y es la más necesitada por las dificultades para trasladarse a otros lugares. Nada más el tráfico del tren y ahora excesivo aumento de tráfico para Razzini y United. Dice, apóyenos, por favor. Dice que están inaugurando obras en otras partes, pero en la colonia Bravo, de más de 100 años de antigüedad, los tienen en el olvido sobre este mismo tema. Así como la Morelos, dice, vean lo de AMSA, por ejemplo. Bueno, pues ahí leímos su mensaje. Muchísimas gracias. Buenas noches, dice, ¿trabajan los ministerios públicos? Dice, yo pensaba que solo iban a sentarse, pues nunca resuelven nada, solo le dan carpetazo a todo, dice esta persona. En la tarde, a las 4, los de la Ruta 2 no pasan, se tardan 40 minutos hasta la hora. ¿Qué les pasa? Dice, y no hay quien les diga absolutamente nada. Reportan también a otro chofer, Ruta 4, llevaba el teléfono entre las piernas, no sé si en WhatsApp dice o mensajeando, pero iba manejando y revisando su teléfono celular. También tenemos un servicio social, ahorita lo enviamos a nuestras, a los muchachos de redes. Dice, se extravió una bolsa de mano con tarjetas, Visa, a nombre de Marta Irene de la Fuente. Nos dice que sucedió ayer en la tienda Walmart y se hará entrega de recompensa por regresar la Visa y el IFE. Se pueden quedar, dice, con el dinero en efectivo. Hablar este teléfono, 878-788-818-97. Muchísimas gracias por comunicarse. 8.42, vamos con más noticias, hay más información. Le comento que el municipio de Piedras Negras ha logrado recaudar, por concepto de impuesto predial, cerca de 128 millones de pesos. Aunque todavía faltan algunos días para concluir el mes de marzo, el área de tesorería reporta que durante el primer trimestre de este año, se logró captar un total de 128.2 millones de pesos, lo que representa un aumento del 4% en la recaudación de este impuesto, informó la presidenta municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez. Estableció que desde que comenzó su administración se fijó un plan de ahorro y austeridad en todas las áreas, el cual está dando resultados, ya que en el renglón de los egresos hasta la fecha, se han pagado 52.4 millones de pesos por diversos conceptos, en comparación con los 62.5 millones de pesos del año pasado, teniendo un ahorro del 18% en gastos. Sí, en el tema de los números está también muy bien el municipio, nos hemos fajado el cinturón en el tema del ahorro, dentro de la administración no es fácil, tampoco es fácil recaudar el predial, aumentarlo, tenían muy buenas cifras la administración anterior y bueno, pues podemos ver que los ingresos en el 2007 son de 123.5 millones de pesos, en el 2018 hablamos de 128.2 millones de pesos, hay un aumento de un 4% en la recaudación del predial y vemos también cómo los egresos disminuyen, en el 2017 tenemos a la fecha, se tenían en el año pasado 62.5 millones de pesos, este año contamos con un 18% menos, teniendo 52.4 millones de pesos en egresos, entonces lo cual pues obviamente plantea un ahorro de 75.7 millones de pesos, en lo que es toda la administración, entre todos los servicios generales, sus ministros y en las transferencias. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ocho ya con 44 minutos, dice, mañana estarán atendiendo los servicios de planificación familiar en la clínica 79, no, ya le habíamos dicho durante toda la semana, hemos estado informando y de hecho ahorita le tengo más sobre este tema, que solamente urgencias va a estar atendiendo el resto de los departamentos, no, de hecho mire vamos con esto, Herminia Villarreal, directora de comunicación social del IMSS, informó que sólo el área de urgencias y hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, van a elaborar de manera normal lo que resta de esta semana. Las áreas de medicina familiar que se otorga en la clínica 79, la de especialidades que se otorga en el Hospital General de Zona, el Centro de Seguridad Social, guardería y subdelegación, permanecerán cerradas jueves y viernes, dio a conocer la coordinadora de comunicación social del IMSS, Herminia Villarreal. Destacó que ambos días, además de sábado y domingo, los departamentos de atención médica continua, en la unidad de medicina familiar y de urgencias en el hospital, estarán laburando de manera normal. Villarreal aseguró que desde un mes antes, el departamento de personal del Hospital del IMSS, programó el recurso humano que deberá laburar ese largo fin de semana, al tiempo que hizo un llamado a los derechohabientes que hagan un uso responsable de las áreas de urgencia y atención médica continua. Se mantiene abierto el servicio de urgencias, de atención médica continua en la clínica 79, y por supuesto la atención a los hospitalizados. Herminia, en el caso de las farmacias, también se contará con este apoyo en un momento dado. Sí, considerando que está funcionando el departamento de urgencias de atención médica continua, si se requiere un medicamento, hay manera de surtirles el medicamento que sea necesario. ¿La plantilla de médicos ya está programada para atender el caso de hospital? Sí, de hecho desde un mes antes el departamento de personal organiza las guardias del área médica que van a estar cubriendo. Y considerando que nada más esta urgencia de atención médica continua, se les pide a los derechohabientes que tengan un ejercicio responsable de esas áreas, para que queden los espacios libres en caso de que realmente se requiera. La urgencia real, que es cuando está en peligro un órgano o la vida. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. 8 con 46, pausa y volvemos con más. La Universidad Vizcaya de las Américas Valoramos lo que significa tener vocación. Estudia tu licenciatura en tres años. Elige entre gastronomía, nutrición, diseño gráfico, criminología, comercio internacional y aduanas, arquitectura, psicología, educación, contaduría pública, administración o derecho, o la ingeniería en procesos de manufactura, en sistema escolarizado y sabatino. Vocación Vizcaya. Continuamos con la venta más grande del año. La más grande y la más espectacular. En gala diseño en cocinas y muebles. Es la oportunidad de amueblar su hogar. Todo con grandes ahorros. Además, 15 meses con precios de oferta. Y empiece a pagar hasta junio. Le esperamos en la venta más grande del año en... El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones sin interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Nos encontramos en Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas. Y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza, porque Gasco Gasolineras se la da. Realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras. Estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Para comodidad de nuestros usuarios, ya contamos con cajero automático. Disponible en las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuevo acuamático de Simas, ubicado en Avenida Industrial y Avenida Las Américas. Colonia Nueva Vista Hermosa. Paga tiempo. Simas es de todo. ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque la UTNC es más práctica que teórica. Y tiene movilidad internacional y más inglés. Yo podría hacer mis estadías en Cancún. La UTNC lo tiene todo. ¡Todos somos Caracaminos! Ocho ya con 49 minutos. Dice esta persona, Derechos Humanos está de estatua, dice. A todos regaña y a todos da recomendaciones, pero no tiene peso ni autoridad. Dice, ¿cómo están los ministerios públicos? Carpeta tras carpeta y no resuelven nada. Otra persona dice, todos los de urgencias en la toma, dice, se voltean para no salir en la televisión. Dice esta otra persona. Nos preguntan si mañana trabajan en los bancos, no, ni jueves ni viernes. Ni jueves ni viernes, trabajan en los bancos. Sobre el tema de los pasaportes y el aumento, son pasaportes americanos, no pasaportes mexicanos. También se comunican a través de Facebook. Georgina Sarmiento, linda noche, dice. Gracias, Haroldo Maltos. Saludos desde Nava, Colonia Bosque, la familia Maltos Mejía. Muchísimas gracias. Saludos a Héctor Pargas de la Hacienda, de parte de Nancy Telles de Esquivel. Muchísimas gracias por comunicarse. Hablábamos sobre el tema de los hospitales, que únicamente Urgencias estará, vaya trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Hospital Chavarría tendrá la mayor carga de trabajo. Es probable que así sea este fin de semana. Ojalá que no se requiera, ¿verdad? En el área de urgencias hay que cuidarse todos este fin de semana. Pero si es necesario, dice el doctor Jesús Monarres, que cuentan con el personal para atender a todos. El Hospital Salvador Chavarría suspenderá la consulta de especialidades los días jueves y viernes, por lo que la institución de la Secretaría de Salud estará laburando solo con el área de hospitalización, para lo cual se contará con especialistas de guardia para atender urgencias, aunque no estará físicamente en las instalaciones. Lo anterior fue dado a conocer por el director del mencionado hospital, doctor Jesús Monarres Corrales, quien ha agregado que las áreas de laboratorio y farmacia estarán trabajando durante largo fin de semana para atender las necesidades de las personas que estén internadas. El director del Hospital Salvador Chavarría señaló que por lo que respecta a la especialidad de ginecología, se tiene confianza en que los ginecólogos a los que les corresponde laborar durante jueves y viernes o el fin de semana se presenten en sus respectivos turnos, tal y como se comprometieron. Vamos a tener en todos los turnos, a excepción de los que ya conocemos, que no tenemos que sábado por la noche, como el resto de los hospitales de la comunidad, vamos a tener un especialista de guardia para estar al pendiente de las urgencias. Entonces van a estar algo que llamamos nosotros por llamado y obviamente siempre responden cuando hay alguna urgencia. En caso de laboratorio, farmacia, doctor, ¿también deja de funcionar? El laboratorio y la farmacia van a continuar funcionando exclusivamente para los pacientes hospitalizados y los de urgencias. Doctor, en un área que comúnmente se requiere es el de ginecología, ¿también habrá personal en estos días disponible? Sí, bueno, nosotros en Secretaría, específicamente en Hospital Salvador Chavarría, no contamos con gente como en otras instituciones que son de bolsa de trabajo. No, no existe con nosotros la bolsa, por lo cual dependemos de la buena voluntad de nuestros propios especialistas para cubrir las incidencias. Obviamente vamos a confiar en el compromiso de cada uno de los especialistas, especialmente de los ginecocetras. El gerente de CIMAS, Arturo Garza, el día de hoy presentó el estado financiero del organismo durante la sesión del Consejo. El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Arturo Garza Jiménez, informó que uno de los puntos que se abordaron durante la sesión del Consejo, celebrada este miércoles, es la presentación de los ahorros que ha tenido el sistema en el pago de servicios como la energía eléctrica, donde en este mes se pagaron un millón y medio de pesos de los dos millones que se tenían presupuestados. Garza Jiménez destacó que otro rubro en el que también se ha reflejado un importante ahorro, producto de la disciplina financiera, es en el tema de los combustibles, ya que aún y con los aumentos que registra la gasolina, se han hecho rendir los litros que se cargan en las unidades. Y se hicieron, pues más que nada, presentaciones de las actividades que se tuvieron durante el mes de marzo, que fueron las actividades del taller de niños vigilantes del agua, lo que fue también la feria del agua, se les anunció lo que vamos a hacer en la carrera. Y en lo que se refiere administrativamente, pues seguimos manteniendo una disciplina financiera donde la programación que tenemos en base al presupuesto autorizado en la última sesión del 2017, pues se sigue cumpliendo. Ahí en los rubros de energía eléctrica hubo un ahorro importante. Este mes únicamente se erogaron un millón y medio de pesos aproximadamente, un millón 563 mil pesos de dos millones 400 mil que teníamos presupuestado, lo que representó un importante ahorro en energía. Esto es gracias a la sustitución de equipo, a todas las sustituciones de cableado, todas las inversiones que se han realizado a través del tiempo, pues están surtiendo resultados, dándonos buenos resultados en la cuestión de ahorro. Por otra parte, en lo que se refiere, mostramos también una gráfica donde en el rubro de combustibles, pues vemos que sí se ha incrementado el costo, pero por ejemplo en litros ha bajado. Esto es reflejo únicamente de que lo que nos está impactando más que nada son los costos que han aumentado en lo que se refiere a las gasolinas y en los diferentes combustibles que utilizamos. Por lo que resta, los demás indicadores, pues estos se mantienen dentro de los parámetros normales. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Las ocho ya con 55 minutos, tenemos más información, pero también más mensajes. Y fíjense, nos habían preguntado esta semana sobre el tema del pago de los pensionados. Dice, ya están pagando en los bancos los pensionados del Seguro Social, ya fuimos a cobrar. Los que alcanzaron a cobrar el día de hoy, pues qué bueno, aquellos que pueden utilizar los cajeros no tengan necesidad de acudir directamente al banco, pueden cobrar entonces mañana y el viernes. Muchísimas gracias. El día de hoy en la gira de trabajo del gobernador Miguel Riquelme, se puso en marcha también o se inauguró una obra denominada Línea Verde. Y aquí está la información en qué consiste. Autoridades estatales y municipales encabezadas por el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, Solís, dieron el banderazo de inicio de la construcción del proyecto Línea Verde, el cual consiste en un complejo deportivo y recreativo en la colonia Villas del Carmen, obra de impacto social que ayudará a que los habitantes de ese sector cuenten con mayor número de espacios de esparcimiento. El proyecto consiste en una cancha de usos múltiples, un gimnasio al aire libre con 11 aparatos para trabajar los distintos músculos, 13 juegos infantiles, 35 bancas, 27 cestos de basura en un área de 5,591 metros cuadrados en área total del proyecto y 713 metros de longitud en línea verde con un costo de 5 millones de pesos. Esta línea verde no es un experimento de Sonia, esta línea verde ya fue a Torreón cuando yo era alcalde y vio perfectamente cómo funcionó, cómo transformó la vida, cómo unió colonias, barrios, familias enteras, donde hoy se da una oportunidad para nuestras niñas, niños y jóvenes, espacios que realmente son ocupables y que a partir de que inician sus funciones, vienen 3 mil, 4 mil gentes diarias haciendo ejercicio. Las señoras aeróbics, los jóvenes corriendo y también las niñas y niños en torneos deportivos. Esto requiere una gran organización, una gran participación social. Estos espacios se mantienen verdes y se mantienen limpios cuando la sociedad y quienes lo ocupan así lo quieren. Con imágenes de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Ricardo Bueno. Ocho ya con 58 minutos, vamos con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo La temperatura en este momento en la ciudad de Piedras Negras, Según lo que nos marca ahí el termómetro, 23 grados centígrados, 23 dice, bueno, pues la mínima la esperamos en 13 grados. Atención, empezará el viento del noroeste a 9.3 kilómetros por hora esta noche. Se incrementa conforme pasan las horas hasta llegar a cerca de los 20 kilómetros para mañana. Jueves, máxima de 31, mínima de 12, el jueves por la noche. El viernes, máxima de 28, mínima de 14. El sábado, 31 grados como máxima, mínima de 16. Domingo, 32 como máxima, mínima de 20. 31 como máxima para el lunes, 20 como mínima. El martes, 33 como máxima, mínima de 19, mayormente nublado para el martes. El miércoles, 31 grados máxima, mínima de 17, parcialmente soleado. Micare presentó El pronóstico del tiempo Hasta aquí con la información, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana le invito a que inicie su día bien informado, Telezócalo Matutino a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde, Telezócalo Vespertino y a las 8, usted y yo tenemos una cita mañana. Nos vemos. Buenas noches. El pronóstico del tiempo